Ahora no espero nada más Ahora me quedo con mi suerte Ahora no entierro nada más que vivir Entierro ahora la muerte Ahora que las horas ya no cuentan Ahora que las cuentas ahora Ahora que rindo mis cuentas Ahora que la voz aflora Ahora que las horas que pasamos juntos se evaporan Ahora que mis manos cantan Ahora que mi piel te llora Ahora sí se dice siempre aquí Aquí siempre se dice ahora sí Aquí y ahora Ahora no espero nada más No tengo nada más No quiero nada más que ahora Ahora que la hora suena Ahora nunca es más que nunca la hora No quiero nada más que 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 la hora Ahora que las cuentas lloran, ahora que rindo mis cuentas, ahora que la voz aflora Ahora que las horas que pasamos juntos evaporen, ahora que mis manos cambiaran Ahora que mi piel te lloran, ahora si se dice siempre aquí, aquí, siempre se dice ahora si Aquí y ahora, aquí y ahora, aquí y ahora Ahora no espero nada mas, no tengo nada mas, no quiero nada mas que Ahora no espero nada más, no tengo nada más, no quiero nada más que Ahora no espero nada más, no tengo nada más, no quiero nada más que Ahora no espero nada más, no tengo nada más, no quiero nada más que Ahora no espero nada más, no tengo nada más, no quiero nada más que Gracias por ver el video